El Trabajo La pregunta es que tú sí puedes decir No se queden chicos, no se queden El pasado del río era tan grande, tan grande era Que las cruces ahí saltaban, saltaban, saltaban No, todas prohibidas, pero pescar, prohibidas Las gentes solamente de cuando estuvieran ahí ¿Cómo se llama ese animal que vimos, Zika? ¿Cuál? Yo cuando vi ya estaba medio poco ya Para abajo, chola, abajo Y ahí va No, no, no Mira, mira acá, Beto, mira acá Papi, tu soga, tu soga No, no, no ¿Qué tal el tráfico? Miren atrás de ustedes ¿Qué tal el tráfico? Hay gente que tiene la movilidad al lado Alá, no seas malo pues Alá, no seas malo pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!